Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México? En esta ocasión los vengo a invitar a una serie de cápsulas que vamos a estar transmitiendo por todas las redes sociales de la fraternidad acerca del tema de la modestia. Es un tema que toma mucha relevancia para todos los católicos y va a ser interesante tanto para hombres como para mujeres y especialmente para todos los padres de familia que estamos queriendo educar a nuestros hijos en esta virtud. Hay mucho que estudiar acerca de esto, hay mucha profundidad sobre esta virtud, hay grandes cosas que compartir y para eso nuestros padres que son expertos y que tienen toda la formación teológica van a hablarnos a profundidad. Los invitamos a todos, esperamos que lo aprovechen y lo compartan con todos sus seres queridos, sus familiares o con quien ustedes quieran. Muchas gracias. 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 Gracias.